Esta es su presentación de los primeros pasos de Pablo Ricardo. Y me llamo Dalí y... Me llamo Daniel. Este es la pintura de los primeros pasos. Los primeros pasos es el primer que se llama Pablo Picasso. Pablo Picasso es un pintor de... Pablo Picasso nació el 25 de octubre... ...en 10 de año. Mil... Mil... Ochocientos... Mil... Ochocientos... Ochenta y uno. Ochenta y uno. Ochenta y uno. En Malaga, España. Y también muerte en... Nueve... En... Mil novecientos. Mil novecientos. Mil novecientos. Setenta y tres. Setenta y tres. Y vivo en el siglo XX. Y en el era... Arte... Era muy popular. Y... Cubismo y... Abstract... Arte de abstracto... Era muy popular. Y... Pablo Picasso fue... Um... Duarte... Duarte... Duarte uno. Noventa y uno. Noventa y uno. Noventa y uno. Cuando... Um... Pablo... Cuando... Murió. Cuando... Murió. Um... Pablo Picasso también es un capón y es un escritor. Um... Y... Pablo Picasso tiene dos periódicos. El Periódico de Azul y el Periódico de Rosa. Um... El primer periódico es Azul. Y... En el periódico Azul, Pablo Picasso usando los colores Azul y Verde. Y los pinturas son sangre a las familias de las personas. Y también en la periódica Rosa, colores... Periódico. Periódico. Periódico means newspaper. Periódico. Periódico. Periódico means newspaper. Periódico. En la periódica Rosa, colores rojo y naranja usan mucho. Y... La gente es de ellos. Sí, ok. Um... Es... Es... Los primeros pasos. Um... Los primeros pasos es de... El Periódico Azul. Y... La fecha de finalación... Finalación es... Mil... Nueve... Cuarenta y tres. Sí. Y el estilo es cerebrismo, también es un poco de judismo. Y la técnica es óleo, que es óleo en inglés. Y que es una bacteria, que es una célula, que significa catnose. Y... El tema de este pintora es un quíá y de suahama llaves, que es Pablo Picasso's housekeeper and her child her child or his child her, the housekeeper's child y este pintor es este formas y shape formas to what shapes do you see que formas tu ves que formas tu ves so triangles what's triangles? yeah, que mas? círculos círculos cuadrados angulos rectangulos rectangulos angulos y um porque se llama los primeros pasos um se llama porque que es un es oh ah es una niña es una niña que ah ah aprender que por cambiar si y y y tambien estas otras pinturas de Picasso que tambien esta en el estilo del turismo si este es el periodo rosa y azul y tambien con las pinturas de Picasso que preguntas discusión que significa que los periodos que 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 significa los periodos que que el significado por que azul por que rosa yo les conté ayer hay que otro por que azul por que rosa por que cubismo una idea por que por que el azul se acuerda alguno de ustedes por que azul que representa azul y verde la la muerte la muerte la tristeza la angustia y el rosa lo opuesto vida alegría amor ya ya ok dale caterina oh ah es ah que ah usted dice ah como las temas de las otras cambiaron los y y por que creen que acabó en 1943 en la época azul por que creen que acabó la época azul en 1943 ahora cual era la pintura del libro que ustedes tenían en 1943 que pasó por que no cual es su pintura del libro esa no entonces ustedes han comprendido esto si que que pasa aquí la guerra no en 1943 la guerra no pero el final lo curioso es que finaliza he finished he finalized this época en 1943 pero la guerra empieza el 44 no la segunda guerra mundial si ya ya en ese año muy bien ahora todos dice esto es para todos como ven esa esa foto esa pintura que pueden observar el proyecto fue para ustedes presentar esta foto y explicarle en detalle la pintura por qué vemos ahí cómo son sus caras felices tristes cómo son los ojos por qué la nariz cómo es su nariz su boca que si ustedes miran a un niño a ese niño a ese bebé no qué expresión tiene es un poco feliz pero muy peculiar está como cuando vas en una rollercoaster en una montaña riza porque está aprendiendo a caminar está aprendiendo a caminar y la mamá le agarra así no sus manitas no y ahora qué más qué más ven qué más pueden decir de la significancia del sentimiento cómo está la mamá feliz cansada triste ya muy bien qué más cómo son sus manos del mismo color de diferente color no cómo son las manos de la mamá abiertas no apoya sí el bebé se apoya en la mamá entonces pero cómo parecen manos que trabajan duras o o de artista duras no de una mujer que lucha sí cómo son los pies de la mamá qué traen los pies la mamá la mamá trae un zapato y cómo es su zapato es un zapato muy elegante alto no no es un zapato de diario no para trabajar y el niño cómo tiene zapatos no no está descalzo porque los problemas los problemas del mundo no afectan al niño por la niña ya entonces muestra también un poquito de libertad pero también pobreza no pobreza los colores tristes tal vez durante estas guerras la época en Europa donde había tanta enfermedad y tristeza los colores la ropa etcétera ahora cuando ven el pecho del bebé cuando ven el pecho del bebé hay diferentes tonos de colores ¿qué puede ser eso? ¿qué creen que es el tono de color? ¿qué creen que es el tono de color? un lado es más claro y el otro lado es más oscuro ¿ya? y es como él representa la vida ¿no? representa la vida tienes un lado bueno de alegría, de estar aprendiendo a caminar, está con su madre pero ¿dónde está el padre? tal vez muerto ¿no? porque lo que estaba pasando en Europa en esa época bueno, preguntas, algo más comentarios ¿no? vamos a ir al otro grupo